Ya esto ya cada vez se va poniendo más serio Los grupos musicales que vienen con la gaita, el pito, ya los bombos, tambores y todo Esta es una fiesta que la gente lo unía con mucho sentimiento Por eso se agolpan aquí miles y miles de personas cada año el día 10 de agosto A festurar la fiesta del Cantabria ¡Suscríbete al canal!